Ay, 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 y nos vamos ahora sí a gozar con el cuarteto continental Linda vidita, linda chorita Te quiero, vidita, vidita Te quiero, te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer Te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí A cambio te iré queriéndote iré adorando una eternidad A cambio te iré queriéndote iré adorando una eternidad Y a gozar y a vacilar Para ti, vidita Para la costa, la sierra y la selva Te saludo el cuarteto con mucho sabor Te quiero, vidita, vidita Te quiero, vidita, 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 vidita Soñando yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Yo quiero que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Yo quiero que no te olvides, que no te olvides nunca de mí A cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad A cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Linda, mi vida! ¡Linda, mi vida! ¡Linda, mi vida! ¡Linda, mi vida!